¡Hola chicos! ¿Cómo están el día? Voy a canchar a la chica Vamos a hacer un nuevo episodio de algo nuevo que me han pedido Porque me lo pidieron, me lo pidieron Todo el puto rato Y fue que firmara Pokémon One Así que vamos a empezar de cero Y vamos a elegir La verdad que ni siquiera lo he visto, ni siquiera sé que verga va a pasar Y diría así que Tengo que ver más o menos que ¡Cómo me veo! Estoy tostadito, estoy tostadito, tostadote Tostadito, tostadote Y tengo ojitos, ¡Qué linda! ¡Qué hermoso! Bueno, ahí, ahí está bien A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver No creo que esté, no creo, no creo que esté en... Serga en esta, ya No, dudo, dudo Pero, creo, ah Ah, no, no se puede cambiar de verdad Bueno, no importa, igual es inglés, así que a la verga Ehmm Girls, creo que es ¿Dónde comienza? Ya, no, disculpen, se cortó, se cortó y no se vio Disculpenme, 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 disculpenme Elegí cantos en vez de yo, cantos Y partí de juego recién Se ve increíble Lo malo es que me pasa Lo malo, lo malo de mí Lo malo, lo malo, lo malo de mí Es que yo veo estas cosas Y me dan ganas de comprar cosas Pero esperense, yo he jugado a este juego No seguro que yo he jugado a este juego O no, no he jugado a este juego A ver Yo en algún momento filmé Filmé, filmé un Pokémon Y tenía algo muy muy parecido a esto A esta montura, por ejemplo Y ese tipo de cosas Lo malo Es rarísimo, en serio es rarísimo. Bueno, no es el juego que yo jugué, estaba viendo porque estaba revisando, porque obviamente no voy a empezar de cero si es que era el juego que yo jugué. Ahora, voy a hacer esto de acá, tengo doble voz, pero es muy parecido en realidad en temas de, por lo menos, de monturas, estos son gorros y ropa, ok, y las monturas son muy muy parecidas, ahora hay diferentes, nuevamente, estas son las de vuelo, ahora, comprar oro no sé cuánto ser, cuánto saldrá, pero bueno, ya no importa, vamos a ver, que verga, que ni siquiera quiero comprarlo, que verga, que vamos a hacer, que verga, están tres de ellas, es genial, weón. Oh, you are awake here, it's in your room right now, ok, gripeo mi cuarto, there's more information with me, ok. Ya, dice que no quiere ver el profesor, hijo de laberina. El juego está en beta, eso fue lo que me dijeron, eh, o sea, es lo que obviamente he leído, y es lo que me dijeron igual, o sea, en el Discord oficial del juego, sale ahí que está en beta. Ahora, es muy diferente, en serio, open, tengo un box, veamos que tiene esta huevada. Una aventura. Me regalaron una aventura, weón, que peculiar. De Pokémon research, ah, de Pokémon research, ah, a las quests, miren, challenge. Ah, y hay quests diarias, ok, entiendo. Y hay Narraciones, ¿cuál es el link? El podcast interagio, ok, si el video da nuestro encuentro, su música es fundamental, no, 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 que tengo que ver, vale, 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 vale. Que vaya a la ciudad vecina a donde su amigo Puchamon, Mr.Pokemon Y que... No sé si está... No sé cuánto ha grabado yo, no sé si estoy grabando o no ha grabado, no sé Creo que sí Cabeza Estoy pensando Un poco Bueno, no sé si se ha firmado todo o no Se ha firmado todo, chicos, la verdad La verdad que no sé Como que parece que apreté el botón y no se ha firmado nada No sé, déjate que ver La verdad es que me pidieron que fuera A esta ciudad A entregarle un paquete Un paquete gigante A Al Pokémon Al profesor Pokémon No quiero hacer videos Muy largos Pero todavía hay muchas cosas que no lo sé Como funcionan Pero no tengo idea Y no tengo idea Pero se ve bastante bacano Por lo menos Me gusta como se ve No sé si No sé mucho No sé nada en realidad No sé nada No sé absolutamente nada de esto Y me espero saber más Ni siquiera tengo Ni siquiera sé los controles O sea Voy a dejar que mirar bien el fax O sea El fax Cuando digo el fax Digo Como les digo Todos los juegos Tienen como una especie De como de interfase O sea no de interfase Como un tutorial Que cuando te dicen De chucha Están los botones De que chucha hacer Pero hasta el momento Que verga Weón es gigante hermano La persona que me dejó Que me aconsejó este juego Lo amo con toda mi vida Hola No me da nada Yo sé que estoy muy grave Todavía para combatir Voy a darme el lujo De buscar y pelear Pokémon Ahora es muy grande O sea Es Demasiado grande Las animaciones son Fáquimente Monstruosa Así que Yo creo que va a ser episodio De 10 minutos Chicos Increíble Está bastante genial La verdad no me da Tich Enseñó un movimiento Así que Eso va a ser por el día Y ya estáis Suscríbete De like Comenta De like De comentar Si les gusta Díganme Hijos de la verga Cuídense